¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de gente Todos diferentes remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente ¡Oyelo! Todos diferentes remando al mismo compás Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite ¡Oyelo! Repite Repite Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite 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 De tus gotas minumbré Transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas Corrando grietas Igualando mareas Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de gente Todos diferentes remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Te mando al mismo compás Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite ¡Oyelo! Repite Repite ¿Y qué le voy a hacer si yo En lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¡Oye! ¿Y qué le voy a hacer si yo Pienso que yo Pienso que yo si nosotros sumamos uno ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares ¡Ey! Gotas diferentes Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de gente Somos una marea de gente Todos diferentes remando al mismo compás ¡Oyelo! Y es que somos una marea de gente ¡Oyelo! Todos diferentes remando al mismo compás Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite ¡Oyelo! Repite Repite Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Mares de gente sigue ¡Oyelo! Y el mundo repite ¡Oyelo! Repite Repite ¡Oyelo!